Si usted es amante de las bicicletas, seguro que va a buscar al protagonista de nuestra historia para que lo sorprenda con una de sus creaciones. Se trata de un hombre que desde hace más de dos décadas se dedica a modificar este transporte de dos ruedas. Fabiol Hernández nos cuenta. Es el dios de las bicicletas. Y no, no es por las piruetas que realiza sobre su bici, sino porque se ha dado la tarea de modificarlas. Su nombre es Remberto. Desde hace más de 20 años se dedica a realizar cambios que usted ni se imagina a las bicicletas de sus clientes. Su pasión por este transporte de dos ruedas lo descubrió de niño y ahora tiene la dicha de convertirlo en arte. Aprender a modificar bicicletas es una experiencia muy linda. Cuando todo el municipio te lo acepta. Siempre me ha gustado ser diferente que los demás. Y eso pensé que así como me gusta a mí ser diferente que los demás, a todos les gustaría andar en una bicicleta muy diferente. Pero es un orgullo ser parte de la industria que hemos creado nuevas bicicletas y los hemos convertido en la ciudad de la bicicleta. Es algo muy lindo y una experiencia linda que tenemos con nuestro municipio y nuestra gente. Para él cada diseño es un reto. Y no para hasta lograr el objetivo deseado. Un claro ejemplo de su creativo trabajo es este original diseño. Todo va a depender del diseño que me pide el cliente. El dueño de esta bicicleta pidió que se pudiera doblar el chasí. Acá hicimos la modificación. En esta parte de acá. Acá se puede doblar el chasí. Y él dijo que necesitaba suficiente espacio en su baúl. Y decidimos también modificar el asiento. Como pueden ver, el asiento es algo que se puede sacar lo suficientemente rápido. Los pedales también es algo que se pueden doblar lo suficientemente rápido. A la hora de hacer las modificaciones no conoce límites. Incluso, ha creado algunas donde los rines tienen más de 108 rayos, convirtiéndolas en una verdadera belleza. Hay modificaciones de diferentes formas. Hay quien quiere andar a un asiento hasta adelante en el tubo para andar su niño. Una parrilla. Diferentes colores hasta de rayos. Diferentes colores en los chasis. Hay quien prefiere tres colores. Tenemos una bicicleta que tiene tres rines que cuando usted va pedaleando, ella siempre queda el rinde en medio dando vueltas. O sea, esa es una de las modificaciones más raras que nosotros hemos hecho. Y hemos hecho una bicicleta también que los chasis son bien largos. Son modelos bien raros que no se ven en cualquier lugar. ¿Cuántas bicicletas ha modificado? No terminaría, podría decir que unas 3.000, 4.000 bicicletas. Es una experiencia bastante bonita. Su experiencia le ha permitido ganarse el respeto y cariño de los habitantes del municipio, quienes, sin dudarlo, le llevan su bicicleta. Para que los tenga apantallados con su trabajo. Es admirable porque es un hombre bien trabajador y le gusta modificar bicicletas. Le hace bonitos detalles. Como él así se las imagina, así las hace. No descansa hasta que las hace como a él le parece bien. Y pensando también que cómo puede hacer para que las bicicletas sean como más vistosas, que se vean más atractivas, más delicadas y detalladas. Cada cosa que quiero, vengo acá y yo me siento bien con el trabajo que le hace. Aquí hallamos de todo y nos atienden muy bien. La misión de Remberto es que cada habitante del municipio tenga una bicicleta diferente y asegura no descansará hasta lograrlo. En Puerto el Triunfo, usulután camarógrafo Daniel Acevedo. Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.